Así que no te mantienes a nadie. El más lejos vas, el más lejos seré. Y en la segunda parte, pues estuvimos hablando de la película en general, que pues creo que si llegamos como, o bueno, al menos hay un censo de que si es una película extraña en el aspecto de que puede ser entretenida, puede ser chistosa, pero al mismo tiempo puede ser muy trágica y está muy consciente de los eventos que está retratando con las personas que está retratando y de lo que vivieron esas personas en esos momentos. Creo yo que algo que tal vez no dijimos es que sí creo que el objetivo de Spielberg se cumple. O sea, Spielberg quería como que que esto no se olvidara y que se entendiera como un uno uno de el holocausto y creo que lo logra, sinceramente. O sea, yo creo que si esta película se la ponemos a un Gen Z que no sepa absolutamente nada del asunto, creo que se entiende perfectamente todo lo que pasó, cómo pasó y cómo fue evolucionando. O sea, creo que algo muy importante de la película es que te muestra todos los pasos que se fueron dando para llegar a los campos de concentraciones y al genocidio. Y creo que deja muy claro cómo fue pasando todo esto y todas las etapas donde fue pasando. Como digo, por medio de ya sea la visión de los personajes, de nuestros protagonistas, que son dos alemanes, un empresario y un militar. Y al final del día, pues también desde el punto de vista de varias de las personas judías que estuvieron viviendo esto. Entonces, en ese aspecto yo creo que en eso se distingue la película. O sea, la lista de Schindler, a diferencia de otras películas que tratan el mismo tema, creo que tiende a ser didáctica, pero sin tener una falta de respeto o ser como demasiado histórica. O sea, demasiado aburrida en el aspecto de que nada más te va a estar dando datos. O sea, evidentemente no es esa la película. Entonces, por ejemplo, creo que para iniciar el tema de que es el holocausto y todo lo que pasó, obviamente en ya una edad, o sea, también no vayan a ponérsela a una niña de nueve años. O sea, por favor, tengan tantita conciencia. O sea, los once como la del abrigo rojo. Yo creo que sí la vi como, bueno, ¿sabes esto, Belén? Sí. Bueno, es que ustedes... O Edith. Sí, 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 sí. Es que digo, hay personas a las que... Ustedes tienen que evaluar, ustedes tienen que evaluar. Yo por eso... Así que yo no estoy criando gente. Ustedes evalúen a la gente que están criando. En fin. El punto es... El punto es que creo que es una buena película para iniciar y para aprender sobre este tema, sobre todo. Porque creo que sí ya luego tenemos otras películas, como la del criminal Polanski llamada El Pianista. El Pianista, sí. Que El Pianista, o sea, yo recuerdo que fue la primera película que me tuve... Bueno, que me tuvieron que sacar del cine porque estaba llorando así fuerte. O sea, muchísimo. O sea, sí me acuerdo que me pegó un montón. Y luego sí accedí, o sea, me preguntaron, ¿quieres regresar? Me preguntó mi papá, ¿quieres regresar a la sala? Y yo le dije, sí, sí, ya, ya pasó. Y sí, la terminé de ver y todo. Pero... Porque la vi en el cine, aparte. Entonces, o sea, sí son películas que son muchísimo más crudas que La Lista de Schindler, siento yo. Evidentemente tenemos documentales, tenemos análisis desde la burocracia, desde sobrevivientes, desde... O sea, hay muchísimas formas de acercarse a esa temática. Pero, como digo, creo que La Lista de Schindler podría ser la más amigable. En el sentido más crudo, pero más amigable. Como que de las crudas, la más amigable. Sí. Yo digo. Sí, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, o sea, yo la pondría como en ese nivel, ¿no? Como de estas fuertes históricas más realistas, pero pues la más digerible. Y siento que como que en algún punto hasta eso le ha jugado en contra. Yo siento que en un momento eso, como que querían... Hubo una época justo como esa época del pianista, ¿no? Como que serían cosas más crudas, ¿no? Pero ya como con el paso del tiempo siento que... O sea, sobrevive más esta porque es más digerible. Entonces, cualquiera puede acceder a ella. Y creo que también hay que recalcar... O sea, es la más digerible, pero como digo, es la más respetuosa. Porque si queremos películas digeribles del holocausto, podemos irnos a La vida es bella. Y creo que ya, o sea, esa peli sí no ha envejecido bien. O sea, sinceramente. O sea, no la he puesto a ver desde hace mucho tiempo, pero... No sé, yo diría que no. Yo diría que no. Y La vida es bella se hizo después. Se hizo en 1997. O sea, ya existía la lista de Schindler cuando salió La vida es bella. Ok, sí, 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 pero no sé. Sí, no, pero La vida es bella... Yo digo que... No sé cómo se percibirá en el público, pero... No sé, a mí no me gustaría. O sea, recuerdo muchas cosas de La vida es bella. O sea, recuerdo que hay muchas cosas que me marcaron de esa película, evidentemente. Pero... Pero no sé cómo ahora ya se perciba. Por cierto, el pianista es del 2003. Nada más también para que nos pongamos como en el contexto. Sí, creo que La vida es bella, La vida es bella, entra en esta categoría de crudilite. Crudilite. Sí, 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 sí. Wow. Y luego el pianista que de repente... Fíjate que yo creo que... O sea, también tiene tiempo que no la veo, pero... La siento... Que cae como... O sea, que siento que se... Bueno, yo creo que sería como ridícula porque... Tengo la impresión de que es como este personaje que le pasa todo... O sea, todo lo malo que le puede pasar, le pasa a este personaje. Entonces, ahorita si la viera, como que esa es la impresión que me daría. Pero también el pianista también se supone que está basada en una historia real, ¿o no? No sé. Sí, sí, sí. Sí, pero siento que como lo manejaron es... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que de esa última escena, donde ya están por matarlo... Pero no sé si crea el efecto de... Ay, pobrecito, ya lo van a matar o... Otra, ya lo que le faltaba, ¿no? Después de todo, lo matan aquí, como que... No sé. Me hace raro. No la vería. Sí, no. Pronto. La tenía como posible aniversario, creo que el año pasado, y creo que la quité. Sí, dije, no. No, 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 esta sí, no, no. No, todavía no. O sea, creo que el podcast puede hablar de directores problemáticos, criminales, de vez en cuando, pero... Dos no. Una, una sí, de hecho, pues, de la que vamos a hablar, que es mi favorita, pero... Pero no, ya dos dije no, dos no. Dos no. Es mucho, dos. Dos ya, sí, es mucho. Una podemos hablar, dos no. Pero bueno, pues Héctor, no sé, no sé tú qué opines así de legado que dejó la lista de Schindler, porque, o sea, lo que me queda claro es que al final del día, sí, muchas películas sobre el holocausto empezaron a salir. Como digo, empezamos a tener como mucha variedad en cómo, en la aproximación del tema. Hay películas muy crudas, hay películas como La vida es bella. Pero no sé cuál sea tu opinión de todo esto. Ay, sí, creo que no soy muy fan del resto de películas del tema. Digo, dicen, por ejemplo, que hay un anime que se llama La tumba de las luces, está muy bonita, así que no puedo hablar. Ay, no, esto no, bueno, no, no. Pero lo que es, por ejemplo, El pianista, y sobre todo La vida es bella, ese tipo de películas, y me causó un poco de repelencia, o sea. Ah, otra, perdón, El niño de la pijama de raras. De las pijamas. Del 2008, también otra cosa que. No, esa no. Ñem, 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 ñem. No, no, esa no. ¿Por qué? Sí, digo, yo creo que especialmente, o sea, de la única que genuinamente me gusta y genuinamente aprecio por la manera en la que cómo trata el tema, en la situación, el contexto y los personajes, realmente la vista de Tinder es única, este, yo, para mí, en mis gustos. Ya más allá, sí, yo, la verdad, yo recomendaría más que todo, este, libros, historia y documental. Este, sí, la verdad, sí, tengo un poco de issues con la ficcionalización de lo que es el holocausto. Digo, es algo que no me agrada particularmente. Digo, el único que le doy un paso a Steven Spielberg porque, porque la verdad a mí se me dice que, se me dice lo que hablamos ahorita. O sea, logró mantener, este, un balance entre todos los distintos cosas tan difíciles que tenía que hacer y, y, este, y el resultado va a la por sí misma. Las demás no. Así que, si yo tampoco hubiera estado en ese, en ese aniversario del penista que no hubo. Sí, no, digo, y digo, tenemos evidentemente, pues, eh, acercamientos más ficcionales, eh, la más reciente creo que fue Jojo Rabbit del terrible director Taika Waititi, eh, tenemos Tantino con Ingress Bastards, o sea, eh, o sea. Ay, sí, ya, es, 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 es un tipo de fantasía, así, es, eh, fantasía, pero, o sea, ya cuando tratan, así, de, de retratar, así como que el genio es el sufrimiento humano, hace que no lo logran y acaba siendo bastante explotativo desde mi punto de vista. Ajá. Sí, de documentales, yo recuerdo que, ahorita estoy tratando de buscar cómo se llama, pero, eh, creo que tú sí lo ubicas, Héctor, y Melvin también lo ubica, porque, de hecho, lo conocí con Melvin, eh, que es un documental acerca del juicio que se le realizó a, no sé si, de hecho, era el, la persona de la que hablabas del libro, este, Héctor. Sí, estoy, 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 estoy seguro que sí, o sea, porque es, el, en los otros juicios generalmente los toman así como que un todo, los juicios de Norman, este, y como que se habla así, pero así de un juicio, un juicio que haya sido espectacular, porque, o sea, digo, no, no era realmente un juicio, este, para condenarlo, porque, digo, X-Men ya estaba condenadísimo, sus nombres eran claros y documentados, este, pero en sí, todo lo que es el, el, la, el, los medios alrededor del, porque fue, fue un show, o sea, el punto era hacer un show, el punto era que Israel quería hacer un show, o sea, este, así que es el más, es el más conocido así por sí mismo, y sí, yo creo que sí es ese, pero ahorita no, 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 no recuerdo el nombre. Sí, no, yo ahorita, es que no quiero afectar mi algoritmo aquí en Google, escribiendo palabras feas, pero, este, pero si no, no lo encuentro. No, no, ah, bueno, sí, eso sí, no, YouTube, no, definitivamente no, 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 pero bueno, el punto es que si no lo encuentro, pero, o sea, por ejemplo, ese es un documental de, creo que seis horas dura o algo así, de cómo efectivamente un abogado nazi estaba literalmente dándole la vuelta a los abogados, este, del juicio, porque literalmente se estaba lavando sus manos con toda la burocracia que, que él ya era experto. Entonces, es, es un documental, pues, interesante en el aspecto de, pues, que ves cómo literalmente tienen que ganarle a este abogado, porque, pues, él se escuda en, en papel de que, pues, era, era la orden de la orden de la orden de la orden, y, pues, que él no había hecho nada malo más que seguir órdenes, lo cual, pues, ya también es todo un asunto per se, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, creo que, o sea, al final del día yo sí creo que como, como le estamos diciendo, o sea, hay muchas aproximaciones al tema, definitivamente Schindler creo que sí es de las mejores, si no es que la mejor, dependiendo un poco ya de, del grado que quieran explorar el tema, pero sí, definitivamente creo que me iría más con documentales o libros y, si quieren profundizar más este asunto. Pero bueno, eh, Héctor, ¿qué le dirías entonces tú a una persona que no ha visto la lista de Schindler? Que se aguante y que la veas. Ya. Es, 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 o sea, que obviamente tienen que ir preparados para todo lo que hemos dicho aquí, o que estamos hablando de que el holocausto, es el, yo creo que es el punto más bajo que tiene la humanidad, o sea, este, el, el nivel de, de maldad y crueldad, este, hacia otros seres humanos, tal vez, este, haya sido, este, comparable en muchas ocasiones, pero lo que nunca había existido era la industria, las capacidades industriales que tenían los nazis para exterminar personas. No existía esta burocracia, que precisamente por eso, por eso había burocracia, porque era más efectivo de esa manera, este, matar millones y millones de personas. O sea, es una de las cosas más horribles que se pueden experimentar y es una película que trata sobre eso. No la trata de la manera, este, más visceral, que como otras películas que se mencionan aquí, pero definitivamente tienes, vas a tener un impacto emocional al ver la lista de Schindler, y sin embargo, yo digo que la tienen que ver. O sea, digo, porque posiblemente de esa manera, si no conocen, porque ya se está olvidando, y es lo que siempre se ha repetido una y otra vez, los que no recuerdan los cerros del pasado, están destinados a repetirlos. Y nunca se debe olvidar el holocausto. Y es una de las mejores maneras de iniciar, este, lo que sería una investigación acerca del holocausto, y después de ahí ya te vas a datos duros, te vas ya a enciclopedias, bibliotecas, libros, etcétera, historia. Pero como un inicio, este, es una de las mejores maneras. Sí, y este, y es algo importante, es algo que no me gusta mucho decir acerca de una obra de arte, pero yo creo que la lista de Schindler es una película importante. Y entretenida. Y entretenida, definitivamente. Melvin, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto la lista de Schindler? Pues creo que es una de las pelis que hay que ver, o sea, que tienen que tener en su watchlist y hasta arriba. Pero también, justo como mencionamos en algún punto, o sea, es un resumen también de toda esa época, ¿no? O sea, la mayoría de las pelis de guerra luego, pues como que empiezan así como en el antes, ¿no? Antes de la guerra y luego dan un salto gigantesco, ¿no? O se enfocan como en un solo momento de la, de... Pues sí, o sea, se escogen como un momento y ya, ¿no? Porque pues sí, es súper extenso, ¿no? Y estaban pasando un montón de cosas en todas partes. Pero aquí, al menos, como de esta historia de los judíos que vivieron en Europa ese momento, o sea, está como todo el resumen, ¿no? De principio a fin. Entonces, eso también tiene... Pues sí, tiene como su valor de registro histórico, ¿no? O sea, no te va a dar datos duros, pero sí te va a dar, te contar en tres horas, este, el resumen de todo lo que pasó, ¿no? Sin mucho como, o sea, sin mucho ser como justo el pianista, ¿no? De, de ver así puro sufrimiento y sufrimiento, sino creo que aquí hay varios puntos de vista de ambos lados, entonces, este, tiene un mayor valor. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y pues, pues sí, yo también creo que justo, o sea, si no han visto la lista de Schindler, creo que es una buena forma de, de ver este tema, de ver varios puntos de vista, porque creo que es eso también, no sé si lo enfatizamos durante esta plática, pero creo que es interesante como sí tenemos varios puntos de vista desde los alemanes hasta las personas judías, que, que, que son puntos de vista diferentes de cómo cada persona es literalmente un mundo y también cómo reaccionamos ante estas situaciones. Ahora sí que no perdona, tampoco pone excusas de las personas que son ni de las decisiones que toman, simplemente te los muestra, pero creo que al final del día yo con lo que me quedo más de la película es como, y que creo que tal vez es lo que más pega y lo que, con lo que más me quedo, es como las personas que estaban viviendo esto nunca pensaban que podía haber algo peor y creo que lo mencionó Héctor hace un ratito, o sea, como, como siempre estaban diciendo es que ya esto es lo peor, esto es lo peor, y, y avanzaba y hacían cosas más, les hacían cosas más atroces y esto es lo peor, esto es lo peor. Y como, o sea, como humanidad siento que a veces nos podemos imaginar que nos puede, que podemos hacer y que nos pueden hacer cosas atroces, pero lamentablemente siempre hay algo más atroz. Y creo que a veces se nos olvida eso y creo que también por eso ahorita en esta época que estamos viviendo en estas semanas ha sido mucho de qué usamos como justificación para hacer cosas terribles a otra persona. Y al final del día las excusas que utilizamos, ya sean nacionalistas, religiosas o personales, cada vez se oyen más terribles en base a justificar el sufrimiento de otra persona o a justificar cómo estás tratando a la otra persona. Y creo que esta película deja claro eso, o sea, que al final del día, si no aprendemos del pasado, pero no solo en el hecho de, o sea, no solo decir es que tales personas hirieron a tales personas por esto y esto no va a volver a pasar y esto no está pasando exactamente igual, entonces no es esto. O sea, esa no es la lección. O sea, la lección es justamente interpretar, ver de dónde se generaron estas emociones, de dónde se generó esta burocracia, qué justificó que la gente dijera sí, hay que hacer esto, sí, hay que aceptar esto, sí, hay que seguir esta ley, sí, voy a estar de acuerdo en seguir estas órdenes. O sea, qué llevó a la gente a hacer esto y a justificarlo sobre todo y no permitir que sigamos justificándolo. No importa quién sea quien está dando estas órdenes, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, es una película que se tiene que ver, es una película que se tiene que, como digo, es un punto de partida, no nos podemos quedar solo con esta película, hay muchos libros que hablan del asunto, muchas películas, muchos documentales, creo que también es válido buscar otras fuentes de información que para completar este conocimiento. Pero como digo, creo que Spielberg hizo muy buen trabajo desde el punto de vista cinematográfico, actoral, la película realmente te emociona desde el sentimiento de tragedia hasta como el sentimiento de esperanza. Es divertida por momentos en el aspecto que si no sabes reír, llorar o gritar o todas las anteriores, es muy interesante y me alegra haberla visto de nuevo. Definitivamente nunca estás preparada para ver películas así, pero se tienen que ver. Y lo hemos dicho una y otra vez en este podcast, se tienen que ver para eso, para recordarnos que hay cosas por las que vale la pena luchar y no dejar que pasen de nuevo. Y a esa es la voz, si están pasando de nuevo como en este momento. Pero bueno. En fin, veamos. ¿Qué horas son? Creo que la última vez... 11 y media. Sí. Bueno, me refiero a como... No es tan tarde. El tiempo del podcast, sí, sí. Es que siento que el programa anterior me quedé debiéndoles las recomendaciones de la semana porque me di cuenta que no era tan tarde y pues ya terminé el programa. Entonces, pues voy a darles las recomendaciones esta semana en deuda del anterior programa que ya, pobre yo, ya no la dejé dar recomendaciones. Así que, vámonos. Y eso que ya estaba sola aquí contigo, pero... Sí, oye, caray. Sí, 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 me pasé. Luego, luego se... Ah, bueno, ya, ya le repondré un mini adicta. Ya lo hablamos y nada más falta concretar la fecha. Pero bueno. En fin. Vámonos entonces rápidamente a las recomendaciones de la semana. Así que, vámonos para ello. Soy la reina de la nación más poderosa en el mundo. Y mi toda la familia se ha ido. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana donde nuestros invitados van a dar unas rapidísimas recomendaciones. Así que, Héctor, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Bueno, hace un... creo que hace unos pocos días uno de mis autores favoritos de la actualidad en cine y televisión estrenó una serie en Netflix de Mike Flanagan con The Fall of the House of Usher y es una maravilla. Es una serie de ocho capítulos en el que Flanagan está haciendo así como que una adaptación de múltiples historias de Edgar Allan Poe traídos a la época moderna. O sea, la serie es una combinación de drama, es una serie que tiene gore, tiene sorpresas, tiene suspenso, tiene twist, tiene así como que una pizca de sucesión así también para que los que les gustan el tipo de cosas en la actualidad y grandes actuaciones. Mike Flanagan es un director y escritor que le gusta siempre trabajar con las mismas personas y que tenemos de vuelta a Carla Gugino, a Bruce Greenwood, a Zach Guilford, otros actores de varios seres. Se une mi querido Mark Hamill en un gran papel porque parece que el señor se actúa bien cuando lo dirigen bien y la verdad me encantó. O sea, y al final además de que esa es una gran adaptación de Edgar Allan Poe viene así como que cierto contenido crítica social muy ácida acerca de las ciudades modernas. Así que se los recomiendo ampliamente, ocho episodios de una hora cada uno en Netflix. Es la última serie que se va a aumentar en Netflix. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias por la recomendación. Melvin, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Pues sí, ya se echaron esa en Netflix. Creo que ya tiene un ratito tuvieron las dos series de Spielberg, de Band of Brothers y de Pacific. Entonces, si quieren continuar con el tema, ahí están. Excelente, excelente, Band of Brothers y de Pacific están en Netflix. Así es, sí. ¿A poco? Está pasándose mucho contenido de HBO a Netflix. Órale, esa no me la sabía. Y se ve bien, entonces pásense. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias Melvin por compartir esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo, de hecho, afortunadamente, tal vez por eso moví las recomendaciones por hoy, sí tengo que recomendar porque me la he pasado leyendo. Entonces, este, pero este fin, justamente al día de ayer, vi una película llamada Swan Song que se estrenó hace año y medio más o menos. La película, de repente, la empezó a ver mucha gente que sigo así en Letterboxd y en Instagram y pues me llamó la atención, no sabía de qué se trataba ni nada, pero me gustó el póster. Entonces, la vi, sale Marshal Ali como el protagonista. Es una película que pueden ver en Apple TV y básicamente habla sobre un hombre que le diagnostican una enfermedad terminal y pues tiene que tomar una decisión de seguir con su familia, pero no él, sino como otra persona, por decirlo de alguna forma, o dejar que su familia lo vele o lo vea morir básicamente hasta que la enfermedad lo consuma. Básicamente, Swan Song no es una película sci-fi que venga a advertirnos sobre la tecnología del futuro o asustarnos. Realmente, lo que me gustó muchísimo de la cinta es que realmente es una reflexión emocional sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por las personas que amamos. También, obviamente habla de muchos tipos de duelo, de cómo nos afecta la partida de otras personas, pero sobre todo cómo sentimos que nuestra partida puede afectar a otras personas, sobre todo a personas cercanas. La ambientación, el tono y las actuaciones la verdad es que están bien padres. A mí me encantó el ritmo, la edición, la fotografía está muy hermosa. Tiene, como digo, un gran cast. O sea, la verdad es que sí me sorprendió mucho siempre tengo el jumpscare de que me sale Aquafina y digo, what the fuck Aquafina, ¿qué haces aquí? Pero me cae muy bien Aquafina. No, es que la quiero mucho, pero no sé, me asusto cada vez que la veo, pero luego me recuerdo, me acuerdo que es una muy buena actriz y que me gustan muchas de sus actuaciones y ya la disfruto y la verdad tiene un papel pequeño, pero importante y lo hace muy bien también. sale Naomi Harris, Glenn Close, también anda por ahí y pues como digo, el personaje principal es Marshala Ali y el director es Benjamin Cleary. Así que es una película que pueden ver en Apple TV, salió en el 2021, en diciembre, yo la verdad no tenía idea, parece ser que estuvo nominada al Globo de Oro a Mejor Actor, yo la verdad no la conocía. qué padre que de repente la empezó a descubrir mucha gente este último mes y por todo lo que escribían de ella me llamó la atención y fui a verla. La verdad no me arrepentí, es una muy muy bonita película y que ojalá más gente pueda descubrir, sinceramente me gustó mucho. Así que vayan a ver Swansong que está en Apple TV. Y bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este podcast. ¡Qué fuerte podcast! Iba a decir bonito, pero o sea, estuvo bonito el podcast, estuvo como la peli de Spirer, estuvo bonito. Sí. O sea, un tema bonito. Sí, sí, así esas, esas contradicciones pueden vivir definitivamente. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Melvin y Héctor. Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puedo encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, donde hablamos de películas, cómics, series de televisión, etcétera, etcétera. Tenemos dos podcasts, hay uno de temas variados, que son los martes entre ocho y media y nueve y media. Mañana tenemos uno sobre películas de terror y también tenemos nuestra edición regular que son los jueves a las once de la noche. Este, esta semana vamos a hablar de Loki, los primeros capítulos de Loki. Perfecto, sí, sí, Loki. La semana pasada hablamos de Ahsoka, bueno, este, hemos hablado, hemos hablado mucho de Ahsoka. Sí, Loki, Loki me está gustando mucho la trama, busquen ahí mi tweet de la trama. Sí, mi tweet. Pero en fin, muy bien, muchísimas gracias Héctor por acompañarnos. Melvin, gracias por venir, ¿dónde te puedo encontrar nuestro público? En Instagram como melddj. Perfecto, vale, muchísimas gracias Melvin por venir. Y bueno, que yo publico, pues ya saben, a mí me pueden encontrar en htidea en Twitter, donde hablo de our flag means dead, porque, ¡uh, lavo! También hablo de Hannibal y de Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo, que este mes es el jefe de México y ya viene Estados Unidos, México y Brasil, así que va a estar bien, bien padre, ¡qué emoción! Y bueno, pues ya saben, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y en los mini adictas y nos acompañen como Marsalis21, que nos pasó a saludar, muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen... Dios le bendiga. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Julián, Luis, Oscar, Pamela y Uriel, quienes son parte del team diferidos. Ya saben, si quieren que les mencione aquí rápido, nada más tienen que pasar a saludar en cualquier red social, así que pues nada, ahí lo dejo. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Simena quienes nos acompañan junto con nuestras adictias Marce y Melvin en el Patreon del programa. Y bueno, querido público, pues la próxima semana, como digo, octubre, es el mes de las encuestas y de hecho esta ya es nuestra última encuesta, no creo que del año, yo creo que todavía nos van a faltar otras dos, pero ya, ahora sí, ya por el momento va a ser la última encuesta y va a estar interesante, es como súper random, entonces tengo mucha curiosidad de a ver cuál eligen ahora, va a ser Pacific Rim, un 3x1 de Bolt Kung Fu Panda y Buscando a Nemo, y tenemos About Time, que es una comedia romántica que a mí me encanta, entonces, la verdad es que se oye interesante, la eligió nuestro Patreon Adnan, entonces, pues nada, así que vayan a votar, ya saben, jueves a las 2 de la tarde se publica en Instagram, Facebook y Twitter, y se cierra a las 2 de la tarde del viernes, es decir, tienen un día para votar en las 3 redes sociales, donde tienen ahí pues un voto, así que tienen 3 votos técnicamente, pero bueno, pues bueno, querido público, muchísimas gracias por acompañarnos, cuídense mucho, pues nada, que tengan una muy linda semana, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches, Héctor y Melvin, nos estamos escuchando. Gracias a ti, Edith, bye bye. Gracias, nos vemos. Gracias.